Hola amigos, hoy comenzamos esta semana con el Evangelio. Lunes, 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 el lunes tiene que ser bendecido. ¿Por qué será que nos da pereza cuando vamos a levantarnos por la mañana y pensamos que como es lunes, hay un día, otro? No, 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 empecemos con ganas, a meterle fuerza y oración. Bueno, el Evangelio nos dice, hoy es tomado en Marco 2, 18, 22, hoy lunes, un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Bueno, a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús le respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira el vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, nuevos odres. Palabra de Dios. Bueno, fantástico Evangelio. Y diríamos nosotros, vino, ropa vieja, vino viejo. ¿Qué pasa con esto, mis queridos hermanos? Bueno, Jesús nos invita a vivir una nueva vida, a nosotros seguir las cosas de Dios que son siempre lo mejor. No a vivir derrotos, ni a vivir deridas, ni a vivir nada de esto. Hoy hay un Evangelio de consuelo. Es un Evangelio donde vemos nosotros la figura de Jesús dándonos unas enseñanzas poderosas. ¿Sí? ¿Quién es el vino? El vino es Jesús. Por eso nosotros, los sacerdotes, cuando tenemos la Santa Eucaristía, mis queridos hermanos y hermanas, pues entonces colocamos el vino en representación de la sangre. Es un vino especial, no es un vino muy fuerte con alcohol, sino que representa la sangre del Señor y se une con el agua para convertirlo en sangre. Y vemos nosotros cómo el Señor nos dice, hay que siempre buscar las cosas buenas, las cosas nuevas, mis queridos hermanos. vivir este Evangelio del amor de Dios y aplicarnos hacia nosotros, compartirlo con nosotros. Si no, el Evangelio no tendría sentido. Si no, las palabras del Señor quedarían en el espacio, quedarían perdidas. Y el Señor lo que quiere es que nosotros no remendemos cosas. O sea, el remendar significa reparar, reparar algunas cosas que ya están viejas. No, con el Señor todo se hará nuevo. Días nuevos, años nuevos y más este nuevo año. Ojalá el año 2021 sea un año totalmente fresco. Un año con buenas respuestas para nosotros, con grandes soluciones en nuestra vida. Que eso es lo que quiere el Señor. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo en este año? ¿Cómo han sido tus resoluciones hasta este día? ¿Has cumplido algunas metas que te has propuesto? ¿O vamos peor? ¿Por qué no? Yo creo que el año lo hacemos somos nosotros. A través de llevarme al centro y en nuestro corazón la figura de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga. Estaré orando por cada uno de ustedes en este día lunes. Bendiciones, mega, giga, abrazos para cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este canal de Púlpito Digital. Se les quiere. Gracias por ver el video.